Encontrar un frasco de alcohol en gel como este se convirtió en una tarea difícil para los generaleños. A esto hay que sumarle la escasez de mascarillas. La situación con el coronavirus COVID-19 en el país provocó que las personas busquen protección y eso se refleja en un incremento en la demanda que a esta hora tiene agotados estos productos. Un 200% se ha incrementado la venta de mascarillas, de alcohol gel, alcohol 90, todos los alcoholes se vendieron todos. Hoy me llegaron 100 alcoholes en gel y ya se fueron. Hoy en la tarde me llegan mascarillas también. Desde ayer la gente se acerca mucho aquí a la farmacia preguntando mucho por lo que es alcohol, alcohol normal, de líquido y lo que son mascarillas o cubrebocas. La demanda ha aumentado más de un 200% aproximadamente. Aquí entran 10 personas y por lo menos 9 o 8 personas preguntan por el alcohol. De que cuando va a venir, de que si van a venir. Y bueno, la semana pasada que habían pues se lo llevaban, ¿verdad? Y la gente a veces no compraba solo uno, compraba 3, 4, hasta 5, ¿verdad? Que para la hermana, que para la prima, que para el otro. Y sí, yo pienso que el país como tal no estaba preparado para una cosa como esta. Los distribuidores de alcoholes y mascarillas no dan abasto con la demanda de estos productos. A nivel de distribuidora y también subdistribuidoras, también está agotado. Y los laboratorios dicen que no están dando abasto ahorita. Está tomando esto muy en serio, como debe ser. Y sí, aquí la venta de alcoholes en gel y mascarillas se aumentó increíblemente, ¿verdad? Lo único es que ahora está agotado en todo el país. Entonces tenemos un problema ahí de distribución en San José. Entonces todo el mundo está sin alcohol y sin mascarillas, ¿verdad? Uno de los incrementos en la demanda lo deparó una solicitud de instituciones educativas para que los estudiantes porten alcohol en gel. En la escuela, al menos mi hija está en la 12 de marzo y les pidieron que llevaran su alcoholcito en gel. Hay unos que salen como tipo llaverito. Esos les pidieron al menos a ellos y muchos papás han venido a preguntar por eso. Porque ahí, lógicamente, ayudarle a todos los hijos a concientizarse en que tienen que usar el alcohol y lavarse las manos. Además de buscar los productos de protección, las consultas en las farmacias por parte de los clientes aumentaron de forma considerable en los últimos días. Consultas siempre preguntan todo lo que son cuidados tanto farmacológicos como no farmacológicos, preventivos y no preventivos como tal de la enfermedad. Más que todo uno como asesor de farmacia, como profesional, tiene que llamar primero a la calma, a la población, ¿verdad? Que hay muchos mitos que se están formando a través de esta nueva enfermedad que se está dando, de este nuevo virus, ¿verdad? Y más que todo calma, ¿verdad? Uso de higiene, agua, jabón es lo principal, ¿verdad? Si se puede conseguir un alcohol en gel ya es como secundario, pero lo principal es lavado de manos. Por supuesto que sí, hay muchos virus en gripe, bacterias, la gente se tiene que tratar de cuidar en eso, ¿verdad? Tomar su tratamiento correspondiente y aumentarse mucho las defensas. Una de las recomendaciones es estar pendiente a los precios para evitar la especulación con los costos de estos productos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!